Paula, se está dando que los manifestantes están yendo para el otro lado y hay corridas en estos momentos de la policía. Vamos a acercar, porque hay corridas de los manifestantes y de la policía. Lo que están tratando es de cortar el tránsito en sentido de lo que yo sí les estábamos diciendo, ¿no? Mano sur, mano norte, bueno, la intención era cortarla el 9 de julio. La policía se puso rápidamente frente a ellos con los escudos para prevenir que se dé ese corte. Es justo lo que ustedes estaban hablando de cuál era la decisión acertada. Bueno, se ve que los manifestantes querían tener la certeza de que el tránsito iba a ser interrumpido. Entonces deciden ponerse en esta mano de la traza. Ahora ven que les han hecho un corral, que se han hecho un perímetro alrededor de ellos para que no puedan seguir avanzando. Esta es la columna que usaba sobre Morena. Estaban a punto, en realidad todo el tiempo pensamos que iban a venir derecho hacia el ministerio, pero en un cambio de decisión se hicieron todos hacia la izquierda e intentaron cortar la zona de la 9 de julio. Están desviando los autos por los dos carriles que quedaron libres. Son los autos que van en sentido orte. Y ahí se encontraron con la policía, que es la misma que estaba recién haciendo este perímetro. Esto es Moreno para el lado de la 9 de julio. Ahora es el cordón. Para el lado del obedisco, digamos. Está bien para ubicarlo. No, esto es Moreno del lado... Sí. Ahí viene el camión hidrante. Vamos a ver si deciden utilizarlo. Pero hasta ahora lo están reteniendo con la policía. A ver, Mariana, está en otro lugar Javier Lozano para contarnos desde su posición. ¿Qué es lo que puede ver? Javier. Bueno, imprevistamente los manifestantes hicieron un corte del metrobús. Por eso la respuesta de la infantería hicieron todo un escudo rodeándolos. Tiraron gas pimienta. Por eso ahora se dificulta bastante el trabajo en este lugar. Quedaron por lo menos unos... Yo calculo 50 manifestantes. Lo estamos viendo, Javier. Encerrados por este cordón policial. Está cortado ahora el metrobús a la altura de Moreno. También se puso en posición un camión hidrante de la policía. En forma amenazante frente a estos dirigentes. Y manifestantes que tienen pecheras del pueblo obrero. La intención fue cortar el metrobús. Y por eso la rápida reacción de la policía no permitiéndonos. Este, ustedes ven, hay colectivos acá que quedaron en medio de esta trifulca, de esta pelea. Sí. Porque la gente de la policía con los escudos están en posición de combate. Ustedes lo pueden ver al lado nuestro. Estamos en medio del metrobús. Y son pocos los manifestantes que quedaron encerrados en este lugar. No sabemos cuál fue la intención. Ahora están gritando. Javier, estamos viendo que hay otro grupo. Se está moviendo hacia otro lugar. Porque evidentemente hay otro grupo que se desprendió de la columna grande. Y está tratando de cortar otro tramo de la 9 de julio. No demasiado distante de donde estás vos y la policía. Bueno, nuevamente. Bueno, ahora sí hay incidentes. Lo están sacando Eduardo Beiloni, al dirigente del pueblo obrero. Este, la diferencia de los escudos, nuevamente están curando la pimienta. Lo percibimos en el aire. Así que confusión, gritos, empujones. Porque la clara intención es cortar el metrobús. Y la policía debe tener la orden clara de no permitirlo. Por eso, esta situación de tensión. Y acomodarte un poquito, que vemos que estás allí un poco perjudicado por el gas. Mariana Segurín está cerca también, contándonos vos qué ves. Sí, un poco también, Paula, afectada por el gas. Así que en algún momento les voy a tener que pedir apoyo a ustedes. Pero para decirles que en este momento se empezaron a arrancar las motos y el grupo de apoyo motorizado se fue hacia el lado ahora de Bernardo de Rigoyen, atrás de camiones hidrantes, se están poniendo. Y lo que se pudo ver fueron corridas, porque ahí había otro grupo que estaba detrás de la columna, que intentó abrirse para poder completar con el corte de la 9 de julio. Y lo lograron. Por eso la policía los está conteniendo allí. Han tirado antes lacrimógenos. Mariana, te digo que en este momento se ve una situación... Que hay nuevas corridas. En algún punto te diría que no es controlada de forma masiva, pero vemos claramente cómo la policía en este momento está con un grupo. Allí se ve una trifulca bastante importante. Y avanza a otro frente, Javier. Sí. Hay gente que se fue por Bernardo de Rigoyen, que corrieron y se pusieron en lo que es en la esquina de uno de los bancos. Hay más gases lacrimógenos que tira la policía. Los manifestantes que están sobre Moreno, muy cerquita del móvil de nuestro compañero. Así que realmente es una zona muy peligrosa en este momento porque están casi cuerpo a cuerpo los manifestantes con la policía que tira las lacrimógenos y repelen. Estiamos usando el espalda. Me voy a pedir disculpas. Correte, Mariana. Te diría que claramente la policía está siguiendo la intención de liberar como mínimo el metrobús. Está clara la intención. Y la mano hacia el norte. Sí. Javier. Otro lado. Canal 13 no se lo merece. Ahora están tirando, golpeándolos con las cañas de los carteles. ¿A ustedes? Y la policía ya ha logrado desalojar el metrobús. Los colectivos, concierto o desconcierto, están dando marcha atrás, alejándose de la zona de la pelea, de conflicto. Una situación que nadie la esperaba. Estaban llegando a la protesta y cuando quisieron avanzar hacia los canales del metrobús, bueno, la policía no lo permitió, por eso estos incidentes frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ahora la atención está en la esquina de 9 de Julio Moreno, con la guardia de infantería que ha tomado posición.